Hola nena, buenas tardes, tu nombre por favor Daniel Yamileta Hernández Santiago ¿En qué moto corriste? En una mini ¿Qué color era? La amarilla Ah, la amarilla ¿Ya habías corrido anteriormente? No ¿Es la primera vez que corres? Sí, sí la he manejado pero no corrí Ok, ¿y qué te pareció a ti la carrera? Bonita ¿Sí? ¿Te diviertes? ¿Te gusta la adrenalina y la velocidad o qué? ¿Sí? ¿Y cómo viste la pista? Porque está diferente a la otra vez que hicimos, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Y en los brincos? ¿No te andabas cayendo? ¿No? ¿Quién te apoya para que vengas a correr aquí? ¿Tus papás, tu mamá? ¿Quién te apoya? ¿Sí? ¿Y les gusta también que vengas a correr? Bueno, pues te esperamos para la próxima carrera Y espero que vengas a correr con nosotros ¿Sale? Muchas gracias, repíteme tu nombre Daniel Yamileta Hernández Santiago Perfecto, Daniel, muchas gracias Bueno amigos, estamos aquí con una de las pilotos ¿Tu nombre, por favor? Mercedes Mercedes Mercedes, platícame, ¿cómo te fue el día de hoy? Pues muy bien, estuvo muy divertida la carrera, muy buena, mucha adrenalina Y pues los invito a que sigan participando, especialmente a las mujeres, que participen en los próximos torneos, aquí los esperamos Oye, ¿cómo viste la pista? ¿Cómo viste la pista? Porque la vez pasada era diferente ahora Ah, no, sí, ya está más, este, está más bien ¿Sí? ¿Te gustó los brincos? Sí, no ¿Ya te andabas cayendo ahí, no? Sí, pero pues así es parte del show Perfecto, bueno, pues te esperamos para la próxima carrera Claro que sí ¿Qué motocorro es? No, la 150, pero ahorita traigo esta, pues somos del club Ah, perfecto ¿Cómo se llama el club? Corazón Mixteco Corazón Mixteco Sí ¿Y van a estar aquí apoyándonos en las carreras? Claro que sí, aquí vamos a estar Perfecto, ¿segundo lugar? Segundo lugar Muy bonito, excelente ¿Familiar además? Familiar, esperemos que siga más, este, más continuamente cada ocho días Porque ahorita, pues no hay donde salir a distraerse y este evento es muy bonito Ah, sí, además, este, digo, aquí se viene a divertir un poco la gente, se distrae de todo lo que ha pasado Y todos lo usamos con, con este, cubrebocas, usted trae su cubrebocas, todos traemos cubrebocas Y aparte, digo, es un gran apoyo que usted esté aquí, porque necesitamos patrocinadores para hacer este tipo de eventos No, pues yo con mucho gusto lo patrocino dentro de Se Pueda, de lo que Se Pueda, pues ¿Cómo se llama su negocio? Polarizados el Pato ¿Dónde se encuentra? Nos encontramos en carretera internacional, esquina con Ciprés, es un puesto ambulante Ah, ok, aquí en la ciudad de Nochitán Aquí en la ciudad de Asunción, Nochitán Ah, sí, sí, no, no Aquí estamos Perfecto, pues muchas felicidades, gracias por el apoyo y nos esperamos para la próxima semana Gracias a ustedes Gracias a usted Buenas tardes, amigo, ¿tu nombre, por favor? Buenas tardes, Sergio Sergio, oye, ¿sergio qué? Sergio López Sergio López Oye, ¿ya habías participado anteriormente en esas competencias? No, 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 no La verdad está muy, este, muy divertido, muy novedoso Y, pues, aquí en Nochitán igual no había, no ha habido, este, una pista así Este, la verdad está muy, muy buena la idea Oye, esta pista es nueva Hicimos algunos arreglos, como poner unos brincos y esta curva ¿Qué te pareció a ti la pista? La verdad, muy bien, ¿eh? Este, pues para ser igual la primera vez que, este... Que corra así en, con este prototipo Ajá Este, me pareció muy buena, está muy, este, bastante extensa Creo que está en ese kilómetro, ¿no? Ajá Y, este, muy buena, se divierte una bastante Son 800 metros, pero, este, este, de ese corriste es tú, ¿no? Sí, en este, exactamente ¿Y ese qué, tú, ustedes lo hicieron o ya lo compraste así? No, la, bueno, aquí lo, el, bueno, el centro recreativo Yuyacue, este, lo rentan Lo rentan Ah, dan las facilidades para rentarlos y todo así Ah, perfecto Sí, sí, sí Espero que te hayas divertido Sí, la verdad Y nos vemos la próxima carrera Ok, muy buenas tardes, ¿es tu nombre, por favor? Eric Mendoza Oye, Eric, este, tus dos servicios de paramédico hoy aquí en la carrera Este, ¿cómo la vistes? ¿Cómo viste tú la competencia? Pues tuvimos suerte de que no hubo ninguna, ninguna baja, ningún accidente grave La verdad, pues, se siente el ambiente tranquilo Ajá Un poquito de, un poquito de estrés o humo para ahí, para que, lo que siempre, ¿no? Sí, sí, sí Oye, este, a la gente que viene aquí, a los pilotos que participan, se les revisa, se les hace una revisión antes de que participen Sí, claro Se les checa que no tengan adentro alcohólico ¿Nos puede decir algo más que puedas decirnos que les checan? Claro, hay que checar la temperatura, que no venga con datos de ningún, ningún problema Ajá Obviamente, acá hay que ir buscando que las cotizones de la iglesia, pero, nosotros no regresa Pero, ahorita, para, para esta carrera y todo, mira, un poco de la vida, uno no venga con el público Y, mira, algún tipo de otra sustancia Se les checa la presión, se le checa Que estén bien Sí, que vengan haciendo, que sus reflejos, que todo esté, que todo esté bien Para que no pongamos en riesgo a ninguna, ninguna persona, ninguna familia ¿Tú donde trabajas normalmente? Yo trabajo en el hospital de Nochistlán, soy enfermero, trabajo en el turno de la tarde, ahorita se me pidió el apoyo para que viniera a checar este evento más que nada y pues somos compañeros, amigos y todo, se les brinda, oye más que nada por la familia, por la gente que viene. Perfecto, te agradecemos mucho que hayas estado aquí y esperamos verte en las siguientes carreras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Centro Receptivo de Yuyaco, Centro Receptivo de Yuyaco va a dar este premio a todos aquí, INAH, todos los pilotos que participaron, todos los pilotos, este fue lo que va a dar el premio, ahí está su premio, se está grabando por favor, se grabe para la cámara porque ven que sí damos aquí premios, para que vuelvan a invitar a la gente que venga dentro 8 días, un premio de 200 pesos cada piloto, gracias a todos, nos esperamos, gracias por avisarnos, Pato Graja, Centro Receptivo de Yuyaco, la semana que entra, Máxima Volusidad, va a pasar esto en la tele, allá en Oaxaca, en el Facebook, Máxima Volusidad TV, no se vayan pilotos porque los vamos a entrevistar ahorita, muchas gracias a todos, y bueno, pues un aplauso para todos, no, un aplauso para todos, Closh y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos, visítanos en prorrogación de calzada Madero 1702, a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, Serviclosh y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing Te ofrece servicio mecánico en general Para todas las marcas de autos y carnetas Frenos, suspensión, caja de velocidades Reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35, Colonia Santanita, México Teléfono 55-22-58-9280 Chino Racing, somos tu mejor elección Visítanos